Estas escuchando perreo volumen 7 HD Dj Jor Riga Y yo Hay un Jajajajaja Sergio, Mario y Jaime, Camino, Burgas, los amores de Viviana Ay, por mucho que queremos no podemos y yo pienso Que nos llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual, no es ni la sombra del que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú, ya no me buscas ni te busco yo Ay, me duele tener que aceptar que a nuestra relación se le acabó el amor Me duele tener que decir lo que voy a decir, pero es mi obligación Porque es que no, no doy más, no puedo más y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber, reconocer que no pudimos ser perfectos Porque la magia murió y aquel gran amor que había se acabó Y así fue que el sol se nos apagó, poquito, poquito se nos apagó Ay, no quiero dejarte, pero es lo mejor por el bien de los dos Hoy me marcho mi amor, porque es que yo no doy más, no puedo más Y así yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber, reconocer que no pudimos ser Perfecto porque la magia murió Moisés, Luis Mariano y la linda Lili Díaz González El corazón de su mamá Antes de ustedes, el único y verdadero de la música Armin Cacetillo, él es el productor número uno Se lo dice Luis Chino Villera El original Oye, Fernando Arzuega y Edison Pérez, haciendo historia Germán Galito y Jorge Puerta, en la casita Me duelen todas las cosas que quisiera no dejarte Pero esta relación no puede más seguir así Fingiendo ser la pareja ideal Montando fotos y hablando de amor Tapando el sol con un dedo pa' qué Si entre los dos ya no hay nada que hacer Ay, nos vemos una vez al mes Y nos llamamos solo para discutir Ya nada te gusta de mí Y a mí nada de ti Dejemos todo así Porque es que no, no doy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfectos porque la magia murió Y aquel gran amor que había se acabó Y así fue que el sol se nos apagó Poquito, poquito se nos apagó Ay, no quiero dejarte Pero es lo mejor por el viento los dos Hoy me marcho, mi amor Porque es que yo no doy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfectos porque la magia murió Samuel Jesús Dandón Samuel Jesús Dandón Y Maire Alejandra Cruz Pochi Charit y Suani Abuchar Las Consentidas Las Consentidas Las Consentidas Tenemos que alstop Gracias por ver el video.